Medio millón de vacunas contra el COVID llegaron al país en estas jornadas. Recalquemos una vez más cómo se van a distribuir en los nueve departamentos. La vacunación será de manera inmediata, así lo indicó el Ministro de Salud, quien informó cuál será la forma de distribución en los nueve departamentos. Santa Cruz será el departamento que recibirá la mayor cantidad de dosis para poder inmunizar inicialmente a los profesionales en salud. Para La Paz, 132.633 dosis. Para Oruro, 19.824 dosis. Para Potosí, 28.843 dosis. Para Cochabamba, 91.886 dosis. Para Chiquisaca, 30.421 dosis. Para Tarifa, 25.837 dosis. Para Pando, 5.123 dosis. Para Beni, 18.221 dosis. Y para Santa Cruz, 147.212 dosis. Reiteramos que el criterio que hemos tomado para hacer esta distribución responde a un criterio poblacional. El Ministro de Relaciones Internacionales agradeció al Gobierno de China por la donación y por todo el trabajo de coordinación que se hizo para la llegada de la vacuna a nuestro país. En la oportunidad, también agradeció a los empresarios de Santa Cruz por la ayuda que han prestado para el tema de equipamiento. Estamos agradecidos, por eso lo manifestamos aquí al embajador de China para que pueda transmitirlo al presidente Xi Jinping, para que pueda transmitirlo al pueblo chino. Y queremos destacar también el apoyo del sector privado. Ustedes han visto grandes camiones refrigerados para la llegada de las vacunas. Han visto cámaras frigoríficas también que nos van a servir para preservar el buen estado de las vacunas. Esto es gracias a Pegasacruz y la Cava, aquí en Santa Cruz. Al concluir, el Ministro de Salud indicó que no existe ninguna prohibición a los gobiernos municipales o departamentales para que ellos puedan realizar la compra de cualquier vacuna. Que no existe prohibición por parte del Estado para que gobiernos subnacionales o iniciativas privadas puedan adquirir la vacuna. No existe prohibición de ningún tipo.